Muy mejor, estamos con Radamel Falcao. Bueno, un saludo especial a todos los colombianos, gracias por el apoyo y le mando un abrazo muy grande y es un orgullo para mí representarlos. Así que estoy feliz y no tengo palabras para explicar la alegría que tengo. Chao, chao. Le damos la enhorabuena. Gracias. Falcao, Radamel Falcao, el héroe de esta final, está muy orgulloso y por supuesto Colombia lo lleva en el corazón y le quiere agradecer a todos los colombianos que le apoyen y por supuesto la selección roja y blanca que está aquí. Muchísimos colombianos seguro que también estarán aquí apoyando a su héroe, al héroe del Atlético de Madrid y héroe de Colombia, por supuesto. Gracias, Laura.